Buenos días. El día de hoy vamos a dedicarlo también como ayer, a contestar preguntas. Ahí nos vamos a ir equilibrando. Cuando sean exposiciones son menos preguntas, cuando no tengamos exposiciones más preguntas y respuestas. Nos quedamos pendientes ayer. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Le quisiera preguntar sobre los siguientes temas. Primero, preguntarle cuántas plantas chatarra compró el gobierno de Peña Nieto, porque ahora sabemos que es una distinta a la que inicialmente se estaba persiguiendo a Emilio Lozoya, si su gobierno tiene conocimiento de más negocios turbios de esta dimensión en el sector energético. La segunda sería preguntarle. Ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial comentó que estaba sorprendido porque el mismo día que firmaron el acuerdo para que la IP invierta 32 mil millones de dólares, la CENER anunció la cancelación de las rondas petroleras para el mes de octubre. Saber las razones y qué opina de esta preocupación del sector privado. Y tercero, preguntarle su opinión sobre esta reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso. Se está planteando la desaparición de los órganos electorales en los estados, la reducción del presupuesto a partidos y también al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué piensa usted de estos proyectos y cree que es necesario que quienes integran hoy el INE se tienen que ir de manera anticipada y si efectivamente es necesario recortar las estructuras para bajar el costo de la democracia? Bueno, acerca de lo primero, el tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajarito, es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubieron irregularidades, por decirlo menos o por decirlo amablemente, pero también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, incluso reservas de materia prima en Baja California Sur, roca fosfórica, estamos hablando de miles de hectáreas que se adquirieron, porque es otra forma de hacer el fertilizante, es otra materia prima, así como el gas y el amoníaco para la urea, son procesos distintos. Y las plantas que quedaron abandonadas desde hace cerca de 20 años, como la de Camargo, que también era para producir fertilizantes. Recordemos que el Estado tenía una empresa que se conocía como Fertimex y producía todo el fertilizante, se llegó a ser autosuficiente en producción de fertilizantes. Y con la privatización que inicia Carlos Salinas se desmantela Fertimex, como otras empresas, como los bancos, todo lo que ya sabemos que sucedió. Y posteriormente, esto ya en el gobierno pasado, se toma la decisión de adquirir plantas que se habían privatizado desde la época de Salinas. No se entregó al señor Ancira, sino a otra empresa, y esa empresa le vendió al señor Ancira, y el señor Ancira consideró que no era negocio poner a producir la planta y se abandonó. Y luego surgió la idea de adquirirlas. Pero sí es un complejo, son muchas plantas. Todas se están revisando, donde hay elementos, porque incluso hay una investigación del Poder Legislativo, la Contraloría Mayor de Hacienda tiene auditorías, es en esta planta de pajaritos. Es lo que tenemos de información. En este caso no hubo punto final, en función de que la denuncia sobre esta planta se puso el 5 de marzo, ya no hubo punto final, sí lo está persiguiendo esta administración. Es que ya teníamos los antecedentes, ya hay denuncia previa. O sea, no sólo la pública, yo incluso lo denuncié. Pero también había el interior del gobierno, inclusive de Pemex. hubo funcionarios que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias a la función pública y llegó al Poder Legislativo y se hicieron auditorías y hay resoluciones de que hubieron irregularidades. Entonces, ya estaba la investigación, lo que pasa que no se le daba curso. Entonces, cuando llegamos nosotros encontramos esto y les comentaba ayer que para poder rehabilitar las plantas, porque en general también es importante que se sepa, las plantas están paradas, la mayoría de las plantas, pero se está pagando sueldo, salario, alrededor de tres mil quinientos trabajadores. Entonces, urge tomar una decisión, la planta de Camargo tiene 16 años parada con 150 trabajadores. ¿Cuánto cuesta mantener esa nómina, presidente? Pues no tengo las cuentas al detalle, pero es mucho, es como el caso, hablábamos de los gasoductos. Tenemos que hablar y buscar una solución, porque en las cláusulas de esos contratos leoninos y luego se establece que si el gasoducto está parado, la Comisión Federal de Electricidad tiene que pagar a la empresa. Por eso los de la empresa no se preocupan mucho en que se resuelvan los problemas, en ir a hablar con los pobladores por donde pasa el tubo, porque están recibiendo recursos. Son de las cosas que estamos atendiendo y vamos a seguir hablando con los opositores para ver los daños que se han ocasionado, si no se les ha atendido. En algunos casos, no en todos, se cometen abusos, se paga la indemnización y vuelven a parar para seguir cobrando. No es general esto, pero sí hay estos excesos, abusos. Entonces, ya no se puede permitir que esto siga sucediendo. Pero son pérdidas para el gobierno, son pérdidas para la hacienda pública. Es dinero de todos los mexicanos y estamos obligados a cuidar el presupuesto. Ese es el tema. ¿Qué otra cosa me preguntaste? El Consejo Coordinador Empresarial y sus preocupaciones sobre la cancelación de la... Este Carlos Alasar, lo dije aquí, es una persona honorable, ha ayudado mucho para que trabajemos de manera coordinada, sector público y sector privado. A lo mejor es una falta de comunicación o no una interpretación adecuada. En el convenio que se suscribió se establecen los compromisos y en el convenio hay una cláusula en donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex a partir de la reforma energética, para que inviertan y se cumplan con esos compromisos. Sí. Es que el acuerdo que tenemos desde hace ya algún tiempo, es más, lo dije desde el inicio, es que no podemos convocar a nuevas rondas en tanto no tengamos resultados de los contratos que se otorgaron. ¿Por qué? Él dice que hay un crecimiento en la plataforma de 75 mil barriles diarios. No, por eso hablo de que hay un problema de información que vamos a aclarar porque no hay ningún problema con Carlos ni con el sector empresarial. Nada más les digo que la reforma se aprobó hace cuatro años, se entregaron 107 contratos y el reporte que tengo, por eso es una cuestión de información, es que cuando mucho la producción de estos contratos es de alrededor de 20 mil barriles diarios. Y bueno, acuérdense ustedes lo que decían cuando se iba a aprobar la reforma energética, pero no sólo es de acordarse, están los papeles, están los documentos, los considerandos de las leyes que llevaron a la reforma energética, se hablaba que para estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios gracias a la reforma energética. Y esto no sucedió. Fue un fracaso. Decían que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y no llegó. Y en la producción les estoy informando que de todos los contratos sólo ha habido una producción de 20 mil barriles. Pemex está produciendo un millón 680 mil barriles. Y con las rondas que tienen que ver con la privatización, o para no decirlo así, con los contratos, 20 mil barriles. Entonces, ¿cómo otorgar más contratos si los que se suscribieron no están dando buenos resultados? Entonces, ¿qué fue lo que les dije desde el principio? Ustedes abren o se cierran la puerta. Abren la puerta o la cierran. Si tienen esos contratos y producen, pues entonces sí podríamos pensar en ampliarlos en nuevas rondas. Pero si no hay inversión, entonces, ¿para qué nuevas concesiones? Vamos a caer en lo que se hizo con la minería. ¿Saben que entregaron en el periodo neoliberal pues como 60 millones de hectáreas del territorio nacional? 30, 40 por ciento del territorio nacional en concesiones. Pues cuando se acaban de explotar esas extensiones en minería, ahí sí miles de años se llevarían. ¿Cuánto están explotando? De las concesiones, muy poquitas. Es como una especie de las llamadas tierras en manos muertas. son buenos estos temas para el análisis. ¿Qué hicieron? Muchos recibieron las concesiones y se fueron al mercado financiero a la especulación. No todos los que tienen concesiones las están explotando. es decir, están invirtiendo. Aún así, nosotros no estamos revocando contratos, ni en la minería, ni en el petróleo. Estamos respetando los contratos, porque consideramos que los contratos son sagrados. lo único lo único es no seguir dando más concesiones a diestra y siniestra sólo para la especulación. O sea, creo que queda claro. Ahora, si los que tienen los contratos para la exploración y para la producción de petróleo, invierten y extraen petróleo, bienvenidos. Pero si no hay inversión, sólo tengo información de dos empresas, una nacional y una extranjera, que a finales de este año van a estar ya extrayendo una 20 mil barriles y la otra lo mismo, o sea, 40 mil barriles a final de este año, a final de este año. Esa es la información que tengo. Entonces, es cosa de ver los datos, ¿por qué a veces se dice que sí hay producción en los contratos? Porque ya fueron contratos de pozos que estaban produciendo, de campos que estaban en producción con Pemex, se entregan, pero ya estaban produciendo, no se trata de producción nueva. Eso es lo que se aclara. Pero que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, que no se interprete de esa manera, es muy buena la relación. Y repito, Carlos Salazar es una persona honorable. Si acaso hace falta intercambiar información y por lo que corresponde a nosotros yo no me voy a dejar cucar, es decir, no quiero pleito, pero sí hay muchos interesados en que nos confrontemos. Bueno, como parte de los acuerdos generales, esto de los contratos y demás, el que no aumenten los impuestos, el que no haya una reforma fiscal, el que no se modifiquen las reglas, yo no planteé en campaña ni es un compromiso que en la primera mitad del gobierno se llevara a cabo una reforma electoral. Yo sostengo que eran otras las leyes que se necesitaban cambiar, por ejemplo, me interesaba muchísimo que la corrupción se considerara como delito grave y eso ya se logró. Me importaba mucho lo de la Guardia Nacional y se logró. Me importaba mucho lo de la extinción de dominio y ya se logró. Me importaba mucho el terminar con los fueros y ahí vamos. Me importaba mucho la austeridad, me importaba mucho la ley para que nadie gane más que el presidente de la república y bajar los sueldos. Entonces, esas son las ajustes, adecuaciones al marco legal. Entonces, no plantee nada en lo electoral. Esto no significa que no deba de hacerse. En primer lugar, somos tres poderes y los legisladores son independientes, son libres, es un poder autónomo que puede llevar a cabo las reformas que considere. Esa es su función del poder legislativo. En lo que corresponde al ejecutivo, nuestra agenda es otra para la presentación de iniciativas de ley, sobre todo para este primer periodo de gobierno. Pasando el primer periodo de gobierno, sí, se van a hacer ajustes en este tema. nosotros queremos proponer, pero hasta que pase el primer periodo de gobierno, es decir, hasta después de la consulta para la revocación del mandato. Y es el poder legislativo el que va a resolver sobre este asunto. Lo que nosotros tenemos como compromiso y para eso no hace falta modificar la ley, es que no haya fraude electoral. Logramos en esta elección pasada que por primera vez en mucho tiempo no interviniera el gobierno federal. Acuérdense ustedes como hace poco hasta los secretarios del gobierno federal se les asignaba una región, un municipio para ir a hacer labor en favor de un partido. Hace poquito, nada más que es de mal gusto que yo lo esté recordando aquí. Más atrás, yo recuerdo cuando nos robaron la presidencia en el 2006, el que era secretario de Comunicaciones y Transporte, Cerizola, fue el delegado en Tamaulipas y al día siguiente, a los dos días de la elección se grabó una llamada en donde Cerizola le agradecía al gobernador de Tamaulipas, de aquel entonces, Hernández. le decía oye, gracias, estamos muy contentos contigo, te pasaste y jajaja. Te agradecemos mucho el secretario de Comunicaciones y Transportes. del gobierno federal, hablando con el gobernador, porque era como el delegado para la elección. Digo, recuerdo esto porque se insiste en que es lo mismo y yo tengo que decir que no, no me puedo quedar así callado. para que no prevalezca la amnesia. Entonces, el compromiso que hicimos es no al fraude, no al uso del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, no la entrega de despensas, no al frijol con borgojo. Entonces, todo eso, pues en esta elección, por lo que corresponde al gobierno federal, se cuidó, ni siquiera fui a esos estados, por eso estoy ahora visitándolos. Ayer estuve en Aguascalientes, voy a estar el fin de semana en Quintana Roo, porque hubieron elecciones y no había visitado estos estados. Pero ya pasamos, ayer fue de aquí para acá, ahora vamos. señor presidente, buenos días, Urbana Barrera, el día de evasiones, son tantos y tan fuertes los problemas de corrupción que pareciera que los más pequeñitos ya ni siquiera interesan, pero yo quiero plantearle algunos de los pequeñitos a reserva de que sigan los temas más fuertes. A mí me preocupa algo del saqueo que se sigue dando en ciertos sectores. Por ejemplo, está el caso del Centro Social y Deportivo en Sodeb, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, está ubicado aquí al sur de la ciudad. De este Centro Social se usajeron bombas de calor para las albercas con valor de 1.5 millones cada una, se llevaron tanques gigantes de diésel de 25 mil litros hasta con recarga de 250 mil pesos. La tarde del 23 y 24 de mayo se llevaron en varias mudanzas por la puerta dos, ocho carritos de exhibición con valor de 12 mil pesos. Todo quedó grabado en video. Si usted ordena una investigación lo va a encontrar muy fácil. Esas instalaciones también se rentan para grabar telenovelas, para hacer series, ahí se grabó la del Señor de los Cielos y todo ese cobro de renta nunca ha ingresado a las arcas del Centro Social y de la Secretaría de Agricultura. El titular es Pedro Hernández Solorio que fue nombrado directamente por José Eduardo Calzada Rovirosa. Solorio fue el titular del deporte en Querétaro en la administración pasada. El secretario se lo trae para acá a la Ciudad de México y lo nombra y ahí hay faltantes muy fuertes. Se nos decía que le ayudábamos mucho. ¿Cuándo es eso? Esto fue este año y le digo las últimas, el último saqueo fue la tarde del 23 y 24 de mayo. O sea, son cosas muy recientes. De hecho, ayer antier a las 9 de la mañana fue el abogado general de la Secretaría de nombre Francisco Gonzalo Gutiérrez a revisar este caso, a revisar este caso porque les está preocupando mucho que en esta administración funcionarios que vienen detrás siguen saqueando. Ese es un tema nada más. Quisiera referirme a otros dos muy puntuales para no alargarme. El segundo tiene que ver con un contrato que firmó Capufe y la empresa Intermex, comercializadora internacional, por 1.128 millones 149 mil 71 pesos con 89 centavos para subcontratar personal especializado en operaciones y conservación de la red carretera nacional. Cuando se entra a este proceso de licitación se exige una fianza del 10% que es cercana a los 24 millones 678 mil 260 pesos con 95 centavos. Se entró a la licitación y se aportó el mínimo y de todos modos la ganaron y la obtuvieron. Esto es también por si usted quiere instruir para que se cheque. Y el tercer caso que va más o menos por el mismo asunto es algo que ya habíamos platicado aquí incluso en la conferencia de que se estaba licitando por arriba de lo que ya se hacía antes y que se estaban otorgando licitaciones a sobreprecio. Usted nos decía que sí, que se había dado cuenta ya de esto. Documenté un caso que tal vez le puede también interesar. Es el de la empresa Sincronía Médica Aplicada CIMA de Nayeli Guevara. Ella obtuvo en la licitación LA0070 00999 EDERNESTO 249 del 2019 un contrato de IMAGeneología por 298 millones cuando hubo dos ofertas antes mucho más bajas una por 821 y una por perdón obtuvo una de 298 y hubo una antes por 262 y otra por 291 la que obtuvo la licitación estuvo 37 millones arriba 14% arriba entonces la pregunta es señor presidente ¿qué está pasando? ¿se sigue saqueando instalaciones? ¿se sigue comprando a sobreprecio? ¿se siguen incumpliendo los procedimientos las reglas las normas no está cobrando el equipo que hay por ahí esa es la primera y le aporto los datos por si usted quiere checarlos y la segunda si usted me lo permite ese ya es otro tema no es por insistencia personal sino que es lo que nos dice la gente nos preguntan los adultos mayores que si les va a dar la sorpresa a un año que usted triunfó en las urnas de que si ahora sí ya van a tener su pensión este primero de junio porque todavía ronda el 20% de los adultos mayores que no reciben pensión y cuando van a los almacenes introducen su tarjeta para comprar no sé productos básicos alimentos medicinas y los rechazan sistemáticamente quisiera ver si nos puede dar la cifra que porcentaje es el que falta de los adultos mayores para que tengan su pensión muchas gracias señor muy bien miren las tres denuncias que estás haciendo se van a a a a investigar y aquí mismo vamos a dar respuesta por ejemplo ayer o antier se habló de que en el Senado habían servidores públicos que estaban cobrando más que lo que gana el presidente y ya se aclaró de que no hay ningún funcionario público en el Senado que gane más que lo que obtiene el presidente creo que hubo una información del Senado ¿no? al respecto está abierta la investigación sobre lo de la CONADE y aquí se va a dar a conocer también este el resultado y estas tres y es algo muy importante que se puedan hacer estas denuncias ¿qué pasa? bueno que se está limpiando el gobierno de arriba para abajo como se limpian las escaleras pero falta falta este terminar de limpiar por completo porque estaba infestado de corrupción el gobierno en todo desde los grandes robos hasta el robo de menor cantidad de recursos pero en general ese es el problema principal que enfrentamos y ya estamos limpiando va a llevar su tiempo pero va a quedar limpio el gobierno de corrupción y no hay impunidad y esto ayuda mucho porque pues ustedes están recibiendo denuncias el trabajo del periodismo es la investigación y nos ayudan bastante a que todo esto se investigue es una contraloría ciudadana porque al final de cuentas ustedes representan a la gente yo se los agradezco mucho entonces vamos a investigar los tres casos y va a haber respuesta la otra pregunta de los adultos mayores llevamos como el 90% en general debemos de apoyar a 8 millones 500 mil adultos mayores en el país porque ahora se incluye a todos a los que también reciben una jubilación en el seguro en el Issste en Pemex en las Fuerzas Armadas en la Comisión Federal de Electricidad a todos es universal por eso aumentó mucho y además se entrega el doble porque les entregaban mil 160 pesos y ahora son dos mil 550 nacional pero hablando de lo mal que estaba el gobierno aunque parece sencillo si ya el seguro le está pagando una pensión a trabajadores y ya tiene censos y se sabe cuántos son mayores de 68 años pues resultaría fácil que de ese padrón se sacara a los que además de la pensión del seguro van a recibir este apoyo adicional que no recibían estamos hablando de como un millón 500 mil que deberían de recibir este apoyo de asegurados del instituto del seguro del seguro social bueno resulta que los padrones no están bien hechos del seguro como tampoco los del existen y llevamos como cuatro meses pasando los padrones del seguro al padrón general para los apoyos adultos mayores validar esos datos con todos los elementos que tienen y en las mismas cuentas que tienen los derechohabientes darles el dinero o sea mandarles el apoyo adicional bueno nos faltan nada más en el seguro 300 mil que están mal los datos de los trabajadores entonces es un trabajo que se está llevando a cabo por eso la demora por eso el 90% pero tenemos que avanzar y terminar lo otro que se dificulta es el entregar el apoyo en comunidades muy apartadas porque sólo hay sucursales bancarias en el 70% de los municipios esto es de las cabeceras municipales entonces hay municipios completos como comunidades donde viven adultos mayores que no tienen cómo recibir el apoyo y ya no queremos seguir manejando efectivo queremos que todo sea por tarjeta pero tenemos que resolverlo para que lo que era Bansefin y ahora va a ser Banco del Bienestar se extienda y tenga sucursales en todos los pueblos para que el adulto mayor como el becario como la persona con discapacidad tenga su tarjeta entonces es un proceso por eso hay esta demora en el caso de la Ciudad de México como cambió el sistema ya no es la tarjeta para ir al centro comercial y adquirir una cantidad para la compra de alimentos o de bienes sino ahora es también dinero en efectivo como hay ese cambio también está demorándose pero ya se están entregando las tarjetas y yo espero que muy pronto se regularice todo eso es buenos días presidente Alberto Rodríguez de SDP Noticias se ha hablado mucho sobre la xenofobia y los ataques a los grupos centroamericanos el fin de semana ya se documentó que hubo un ataque a un albergue en la ciudad de Mexicali ¿no sería este un buen momento para reforzar las medidas de seguridad hacia esta población? eso por un lado y por otro sobre el proceso sobre la posibilidad de la revocación de mandato no estaremos en un escenario en el cual habría tres elecciones en el mismo año o sea imaginemos que fuera la consulta en marzo pero que usted no resultara ratificado tendríamos que tener la consulta en marzo la elección normal en junio y aparte ¿cómo funcionaría? ¿habría una tercera una elección presidencial en 2021 para un sustituto suyo? ¿cómo sería el escenario? o si no hay si usted no es ratificado nos esperaríamos el salta 2024 para la siguiente elección presidencial ¿cómo funcionaría ahí? bueno este de acuerdo a la constitución si la renuncia del presidente se da antes de los dos años se convoca elecciones si no es así entonces el congreso este elige pero puede haber una modificación constitucional para que se haga también una elección y no hay que tenerle miedo a las elecciones o sea es costoso porque lo hicieron costoso para este imponer la antidemocracia simularon como en otros casos con aparatos onerosos por eso cuestan tanto las elecciones en México eso no pasa en otros países del mundo o sea el costo de las elecciones en México es de los más elevados en el mundo es de los países con más antecedentes de fraudes electorales en el mundo es como todo como crearon toda esta constelación de instituciones que el instituto de la transparencia que el instituto anticorrupción que la manifestación de bienes que no sé cuántas cosas y creció la corrupción en el periodo neoliberal como nunca ya lo hemos dicho nunca se había visto un saqueo en México en toda la historia como el que se llevó a cabo en el periodo neoliberal ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial lo podemos ver con datos cuántos se llevaron de oro y de plata a Europa en los tres siglos de dominación de dominación colonial y cuánto han extraído de oro y plata en el periodo neoliberal pues en 36 años significa como cinco veces es más lo que han extraído de minerales en el periodo neoliberal que lo que se llevaron en 300 años los colonizadores o sea un saqueo sin precedente acabaron con todo nomás que decía yo tenía tanto la nación que todavía dejaron cosas y con esos bienes que nos dejaron vamos a rescatar a México vamos a sacar adelante al país entonces este si a tu a tu pregunta contesto de esa manera ¿no? Si no aceptan lo del 21 pues que se vean otras opciones pero que si haya revocación de mandato se puede ver se puede ver que haya revocación de revocación del mandato y que también aplique si se puede para gobernadores y otros funcionarios y lo mismo en cuanto a suprimir el fuero que se termine con el fuero entonces si no aceptan en en marzo y no aceptan en junio que serían las elecciones intermedias pues se podría ver otra fecha nada más que se haga el compromiso que no haya un gasto adicional porque para llevar a cabo una consulta en cuanto a revocación del mandato es relativamente fácil pues es nada más un domingo es decir quieres que continúe presidente o que renuncie sí o no que continúe o que renuncie y ahí le taches yo sigo haciendo un llamado ayer lo hice de nuevo en Aguascalientes para que no se maltrate a los migrantes que se les respeten sus derechos humanos que no se desate la xenofobia que es el odio el rechazo al extranjero que eso es inhumano es injusto y lo he dicho es anticristiano y se están creando condiciones para apoyarlos apoyar a mujeres apoyar a niños voy a tener una reunión mañana con este propósito de la protección de los niños migrantes y mañana también vamos a estar con el presidente de El Salvador para tratar este asunto en el caso de los albergues Horacio Duarte tiene esta instrucción está trabajando para que se tengan albergues con buenas condiciones esto es que hay alimentación atención médica que se cuide de manera especial a los niños a las familias están ayudando integrantes de la sociedad civil de organizaciones sociales porque lo de la sociedad civil no es exactamente estos de la sociedad civil no todos desde luego no quiero generalizar pero son como partidos políticos pero si hay organizaciones sociales que ayudan acabo de tener una reunión con los integrantes del episcopado y un tema que se trató fue ese el de albergues a migrantes y ellos tienen una pastoral social que atiende a migrantes y este vinieron a ofrecer apoyo en sus albergues y a que haya un trabajo conjunto y ya se están estableciendo relaciones las iglesias evangélicas hacen lo mismo organizaciones sociales no religiosas también o sea hay una labor humanitaria en apoyo a migrantes y vamos a estar pendientes para que no haya contaminación de estos sentimientos de estas actitudes en contra de migrantes presidente buenos días shayla rosagel corresponsal del grupo gili el imparcial frontera y crónica de mexicali sobre el tema migratorio solo le quiero preguntar si ya tiene el número de cuántos migrantes van a esperar su asilo su solicitud de asilo en la frontera norte del país y en cuanto a los albergues están preocupados los alcaldes por ejemplo de tijuana de estas regiones porque están saturados sus albergues ahí en estos sitios cómo va a ayudar el gobierno federal si se van a habilitar más albergues o sea cómo se van a enviar recursos para allá para la frontera esa sería una pregunta en el tema migratorio y sobre la carretera cuatro carriles de sonora el secretario Javier Jiménez Espriu dijo que en junio se concluiría la carretera en sonora y bueno ahorita quedan varios tramos todavía que no que no están concluidos todo parece que pues faltan 11 días para que se acabe junio que no se va a concluir si hay una nueva fecha que nos puede decir al respecto sobre la conclusión de la carretera y una tercera y final pregunta sobre los megaproyectos que se acordó con los gobernadores si ya le han propuesto megaproyectos para los estados y cómo funcionaría o sea cómo sería el apoyo si ya tiene de Baja California y de Sonora propuestas de megaproyectos en las reuniones que hizo con gobernadores gracias sí bueno este acerca de los albergues el viernes se va a dar un informe es Marcelo Ebrard que es el coordinador de esta comisión especial va a informarles aquí a ustedes sobre el avance en general que incluye lo de los albergues la pregunta sobre los la carretera cuatro carriles sí estoy esperando el informe creo que para mañana yo ya les puedo decir porque hoy voy a solicitarle al secretario de comunicaciones que me informe habíamos dicho que para abril o para mayo y este sí y no se cumplió y ya está terminando junio tienes razón y vamos a pedir el informe y mañana yo les digo a ustedes sobre esta carretera y sobre las obras sí una buena noticia para Sonora ya se inició de nuevo la construcción de la presa de Álamo se autorizó el que se continúe la construcción falta terminar esa presa este que lleva un avance de alrededor del 75% y ya se consiguieron los fondos y ya están trabajando para terminar lo más pronto posible esa presa ayuda mucho porque evita inundaciones en Sonora y estaba detenida por falta de recursos ya se está trabajando ese es el informe que tengo y se autorizaron los fondos para Sonora ¿Para Sonora sería el megaproyecto? Ese es uno de los proyectos más importantes era de las obras más sentidas más demandadas esa presa que estaba detenida que estaba parada incluso se tenía el contrato pero se terminó el dinero ya se autorizó el recurso para concluir y estamos trabajando con los gobernadores para hacer una obra de trascendencia social en cada entidad federativa para el año próximo es decir se va a contemplar en el presupuesto para el año próximo les recuerdo que nosotros debemos de presentar el proyecto de presupuesto este año en el mes de septiembre ya falta poco yo creo que a eso te refieres ¿sí? entonces cada gobernador gobernadora en este caso claudia va a presentarnos el proyecto que considere más importante para el estado que va a ser financiado por el gobierno federal en un proceso de construcción multianual es decir como se va a tratar de una obra importante trascendente de impacto amplio no se va a poder hacer en un año sino es un compromiso para corto mediano plazo eso es lo que se está trabajando actualmente se formó una comisión en la organización de los gobernadores y ellos están haciendo el acopio de los proyectos por ejemplo ayer ya el gobernador Martín Orozco de Aguascalientes me plantea que para ellos lo más importante es todo lo que tiene que ver con el tratamiento del agua en la laguna hay también la coincidencia de el gobernador de Durango y el gobernador de Coahuila que es el agua el que se pueda hacer un acueducto de la presa Zarco a Torreón Gómez Palacio Lerdo donde está la mayor población en la laguna traer el agua porque ya no se puede seguir sobreexplotando los acuíferos en la laguna entonces se está viendo como una opción son 70 kilómetros de acueducto es una obra importante pero se trata de la demanda principal ayer me preguntaron sobre lo del metrobús porque hubo un cuestionamiento una crítica se aprobó un presupuesto para el metrobús en la laguna se aceptó el tramo de Torreón pero como es una zona conurbada integrada completamente el proyecto contemplaba Torreón Gómez Palacio Lerdo entonces fui a un acto y yo llevaba ya la autorización de inversión para el metrobús la continuación del metrobús a Gómez Palacio llevaba como noticia pues entre otras cosas llego y desde que me bajo de la camioneta empiezan las manifestaciones no al metrobús no al metrobús no al metrobús pero general o sea pues yo ya llevo tiempo en esto yo ya sé cuándo hay manipulación cuando son grupos me acuerdo mucho el caso de las estancias infantiles que iba yo a los actos ya como presidente electo y veía mantas bien hechecitas en todos lados al estilo antiguo gracias señor presidente y iba yo a otro acto y gracias señor presidente y resultó que eran las estancias pues porque querían que se mantuvieran cuando se demostró de que era una subrogación de servicio y que había riesgo para los niños y que no se podía seguir así además que se tenía que entregar el apoyo de manera directa a los padres a las madres pero uno se da cuenta de cuando es auténtico y cuando hay manipulación de por medio entonces en este caso empecé a notar de que era general y se sometió a concesión en la asamblea se cuestiona mucho esto pero ¿cómo vamos a llevar a cabo una obra que no quiere la gente? o sea ¿cómo vamos a imponer para hacer una obra? si les digo yo iba con información para decirles ya obtuvimos los recursos para que se construya el Metrobús yo pensaba que lo iban a aplaudir no resulta que lo vinculan con corrupción quién sabe por qué pero rechazo no dejo de considerar que hay este concesionarios del transporte público que tampoco les conviene lo del Metrobús todo esto interviene ahora que estuve en los mochis también una protesta fuerte por la construcción de una planta de amoníaco para hacer fertilizante una manifestación fuerte y ahí divididos los que quieren los que no quieren los que quieren porque dicen que si ya se hace la planta de fertilizante se benefician porque están comprando caro el fertilizante y dicen los que quieren que los que están promoviendo que no se haga son los que venden el fertilizante entonces todo eso lo tiene uno que escuchar este y revisar si se pone una planta y no hay riesgos si realmente no se contamina este por encima de todo está la salud del pueblo todo eso se tiene que tomar en cuenta yo le confío mucho a la gente porque el pueblo tiene un instinto certero sabe lo que conviene y lo que no conviene estamos en otros tiempos y es muy difícil la manipulación entonces en el caso de el metrobús cuando me toca intervenir hay ahí cinco mil gentes o más cinco mil personas y aprovecho para decir a ver pues vamos a medirle el agua de los camotes ya pues este bueno pero pues yo lo que noté y se grabó es que el rechazo fue casi unánime por eso pero estoy hablando de un número considerable entonces en ese caso se podría hacer la consulta formal pero no con el INE con todo respeto porque si no va a costar más que el metrobús este no no que la gente se organice y que vote en un domingo sí o no pero también es muy importante de que cuando dicen no a ver entonces en qué se invierte el dinero y gana el agua que es una necesidad entonces no quiere decir que se este esté imponiendo es una decisión de la gente el pueblo manda en la democracia es que antes ni se tomaba en cuenta la gente es más el régimen autoritario autoritario pero no sólo en el periodo neoliberal desde los gobiernos postrevolucionarios la concepción de los políticos la idea de los políticos es que el pueblo no contaba no contaba la política era asunto de los políticos no la política es asunto de todos y es como lo de los economistas ya en el periodo neoliberal eso sí los tecnócratas elevaron la economía a rango supremo la técnica la convirtieron en ciencia y lo mismo son temas muy complejos difíciles de comprender la gente no sabe ¿cómo no va a saber la gente? de economía y de política si se explica si se informa y todos tenemos que participar y tomar decisiones esa es la democracia participativa no es nada más la democracia representativa a ver votamos para que haya una autoridad y cada tres cada seis años nos vemos no es democracia gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo ahora sí que mandar obedeciendo entonces esto como se dice coloquialmente les mueve el tapete a los políticos tradicionales tienen que ser los expertos yo recuerdo que cuando ya se los comenté una vez pero no está de más repetirlo iba yo a Oaxaca y el dinero para los caminos de los pueblos pasaba por un organismo del gobierno y cuando la gente decía denos a nosotros el dinero y nosotros hacemos el camino no ustedes no tienen capacidad técnica ustedes no saben imagínense los herederos de los que construyeron Montalbán no van a tener capacidad técnica para hacer un camino son los mejores trabajadores de la construcción del mundo nada era una justificación para ellos manejar el dinero y para robar para dar contratos allegados a las empresas que les entregaban sobornos moches ahora muy pronto viene una decisión que se las adelanto todo lo que tiene que ver con construcción de aulas reparación de aulas mejoramiento de instalaciones educativas conservación de planteles educativos todo se va a entregar directo a las sociedades de padres de familia desde aquí desde la tesorería de la federación para que los padres con esos recursos mejoren las escuelas donde estudian sus hijos por escuela con un manual cada ciclo escolar su presupuesto nada de pasar el dinero por todas las instancias gubernamentales porque no llega va a haber un informe y las autoridades correspondientes ya sea la función pública pero estoy seguro que no van a haber desvíos y que no va a haber corrupción la idea es quitar todo y entregar directo el recurso y les va a alcanzar más que si les llega es una sociedad de padres de familia el director de la escuela los maestros los padres de familia y algunos alumnos mayores los que están cursando más del cuarto grado de primario que participen se levanta un acta se certifica hay un tesorero y a cada comité cada sociedad de padres de familia su recurso y ellos van a informarle a la asamblea ahora sí que en un periódico mural en un pizarrón recibimos tanto y este es nuestro programa y la asamblea de padres de familia va a decidir cómo se usa el recurso un sistema sencillo de comprobación de gastos y un acta al final del ciclo escolar firmada por los padres de familia donde demuestran cómo usaron el dinero porque está demostrado que si se envía el recurso por todas las instancias no llega o llega con moche con piquete de ojo entonces son cambios y por qué lo hago o por qué se va a impulsar esto porque quiero que me ayude la gente que todos participemos yo estoy seguro de que va a haber hasta tequio hasta aportaciones voluntarias que aparte de ese recurso la gente va a cooperar como lo hacen en muchas escuelas no reciben nada y los padres son los encargados del mantenimiento los integrantes de los comités de padres de familia no cobran y ayudan mande el propósito es eso porque es una función del Estado es una responsabilidad la educación gratuita la tendencia era a privatizar y más con la corrupción pues no llegaban los apoyos miren yo fui jefe de gobierno en la ciudad no crean que esto sale de la nada y teníamos que darle mantenimiento a las unidades habitacionales y los condóminos decían eso es un asunto del gobierno y el gobierno decía es un asunto de los condóminos el caso es que estaban abandonados los edificios de las unidades habitacionales aquí en la ciudad como un 25% de la población vive en unidades habitacionales hay grandes unidades habitacionales por ejemplo el Rosario es de las más grandes yo creo que del mundo de las unidades habitacionales qué hicimos imagínense darle mantenimiento a mil mil quinientas unidades habitacionales cómo se hace bueno se formaron comités con los condóminos ellos formaron su comité una asamblea y se les entregaba su cheque para el mantenimiento les estoy hablando de que así se le dio mantenimiento a más de mil unidades habitacionales nunca un reporte de corrupción de malversación de fondos para que usaban el recurso bueno la asamblea decidía para mejorar las instalaciones eléctricas para que no faltara el agua para la pintura para mejorar los jardines la gente entonces ya llegó el tiempo en que tenemos todos que ayudar esto no es asunto de un solo hombre o de una sola mujer o de un grupo de hombres o del gobierno no es asunto de todos entonces lo estamos ahora llevando a cabo con los caminos en Oaxaca se le entrega el dinero a los presidentes municipales de usos y costumbres no hemos tenido problema se han abierto 50 frentes y se van a abrir 30 40 más y ahí están trabajando hombres mujeres queda el presupuesto en la misma comunidad es su camino la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo utilizar este tesoro que tenemos para sacar adelante al país entonces muchas cosas las vamos a aplicar así claro que es un cambio de mentalidad nos van a decir los expertos eso no se puede como quien va a autorizar el presupuesto y el oficio de autorización y la licitación y el contrato y la auditoría etcétera 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 vamos a empezar ya en el próximo ciclo escolar tengo una reunión hoy con el secretario de Hacienda con el secretario de Educación para tratar este asunto y ayudar a mejorar la situación de los planteles escolares es un proceso son muchas escuelas más de 200 mil escuelas en el país vamos a empezar poco a poco pero el propósito es que les llegue a todas las escuelas ¿Mande? ¿Mande? ¿Es algo como lo que aplica a la misma de gobierno? ¿La qué? La misma Buen día Carlos Guzmán de Ava Noticias la jefa de gobierno de la Ciudad de México aplica un programa que se llama Mejor Escuela es muy similar a lo que usted menciona es lo que va a aplicar a nivel federal próximo ciclo escolar y si desaparece el INIFED si así lo está lo está haciendo Claudia eso es como lo expliqué esto desde luego lo vamos a hacer en colaboración con los gobiernos estatales aquí con el gobierno de la ciudad pero si es algo nuevo que va a ayudar mucho porque se va a contar con recursos y con la seguridad la certeza de que van a llegar los recursos y que es para mejorar las escuelas tenemos pendientes de las escuelas que fueron afectadas por los sismos que todavía no se construyen las nuevas o no se reparan las que sólo requerían eso reparación pero entonces vamos a llevar a cabo este plan bueno ya mañana a ver la revocación del mandato gracias señor presidente buen día 2016-2017 se construyó por el congreso constituyente la constitución de la ciudad de méxico en esa constitución se contempla la revocación de mandato yo quería decir a preguntarle sobre dos puntos concretos que no vienen en la iniciativa que usted presentó el primero es que se permite que la sociedad que el pueblo haga una iniciativa de revocación de mandato con el 10% de firmas del padrón tiene que haber un 40% de participación etcétera y el segundo punto interesante es que la revocación de mandato no puede ser antes de que haya concluido la primera mitad del mandato por el que fueron electos año y medio más un día presidentes municipales diputados tres años más un día jefa de gobierno y bueno en este caso pudiera ser el esquema presidente de la república que a qué le parecen estos dos puntos para que fueran incluidos en la revocación de mandato que usted plantea si me permitiera una muy breve segunda pregunta sí este hay que perfeccionar la iniciativa lo importante es la esencia lo importante es de que siempre tenga las riendas del poder en sus manos el pueblo que no haya divorcio que no salgan por ahí los que sólo buscan llegar a los cargos públicos a cosa de lo que sea sin escrúpulos morales los arribistas los ambiciosos vulgares los que les importa el poder por el poder entonces que no se sientan ya seguros ya gané y ahora me van a aguantar seis años porque es legal no me pueden mover no de acuerdo a la constitución el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno es un principio democrático nada más que en la práctica no se aplica entonces la esencia es a ver te dimos la confianza te apoyamos te respaldamos si cumples si no nos fallas sigues si no para afuera yo pongo yo quito esa es la esencia y no debemos de tener preocupación de que va a haber inestabilidad no hay más inestabilidad con un gobierno corrupto que lo tengas que aguantar seis años no voy a poner ejemplos pero ahora sí que como decía el finado Juan Gabriel pero qué necesidad de aguantar tanto tiempo que no en dos años es suficiente para saber si salió bueno o malo el gobierno porque pues seis meses un año y aún así yo acepto pues que en un año van a estar las bases para la transformación de México en un año este año por eso este vamos avanzando pero que queda que quede establecido es parte de la cuarta transformación de la vida pública del país sí lo más importante lo más importante es que se le pregunta al pueblo lo más importante es establecer en la práctica el principio de la revocación del mandato lo otro es el tiempo y otra cosa que también es importante pero no es la esencia aunque sí se tiene que tomar en cuenta es que no se gaste depende depende si si hay ahorros se puede con el mismo dinero de la elección federal puede alcanzar para hacer la consulta por ejemplo ya hay una propuesta de reducir el dinero que se le da a los partidos a la mitad eso sería no para darle todo ese dinero al INE con todo respeto porque entonces no se resuelve nada no para que no se gaste tanto y que ese dinero se utilice en otras cosas en beneficio del pueblo pues eso que lo vean los legisladores yo ya propuse yo propongo que sea el mismo día de la elección federal es una boletita aparte la gente vota y va a una mesa no se gasta nada incluye este el proceso dicen no bueno les propuse 21 de marzo es una fecha histórica cae domingo se adelanta porque la elección federal es en junio creo entonces eso sería en marzo domingo no quieren este si proponen otra fecha pues también lo importante es que se haga porque como es una reforma constitucional yo no quiero digo aquí lo vamos a analizar se necesita dos terceras partes no es mayoría simple entonces es interesante cómo van a votar sobre esto porque esto es lo que este significa definir posturas estamos con la democracia o no estamos lo mismo con el quitar los fueros eso no se puede quedar ahí y lo mismo la ley de austeridad porque la ley de austeridad es reforma constitucional y es aplicable a todo el gobierno es una reforma constitucional es una ley para la austeridad del Estado no sólo es para el poder ejecutivo entonces por eso son importantes estas reformas bueno ahora sí ya mañana tú mañana mañana primero ¿Jom? ¿Se suman con los secretarios de Hacienda y de Hacienda? a las 10 sí sí eso es muy bien fue una plática muy este agradable es muy receptivo es una gente inteligente eso ya ha quedado de manifiesto y está dispuesto a ayudar van a enviar a un especialista al país y quedamos también de entrevistarnos cuando podamos cuando las agendas lo permitan personalmente pero se avanzó mucho ellos están dispuestos a hacerlo siempre y cuando este pues sea afín a sus planes porque ellos hacen acuerdos con empresas de telecomunicación yo le expliqué que nosotros vamos a crear una empresa de telecomunicación y lo que buscamos es asociarnos pero si va a tener el Estado mexicano una empresa de telecomunicación para garantizar la conectividad por internet y por telefonía móvil en todo el país pues yo creo que sí solamente que se le hiciera a él una consulta si él no tiene inconveniente sí si él dice que no pues no no podríamos hacerlo nosotros no 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 sería correcto mande slim quedaría fuera de este proyecto de internet para todos no 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 porque lo que se está buscando es que se abra la competencia que las empresas de telecomunicaciones avancen hay proyectos ya pero qué sucede de que le dan más importancia a las ciudades a lo que llaman el mercado entonces los pueblos marginados pobres no son tomados en cuenta no lo ven como negocio entonces se concentra el servicio en las ciudades y tenemos el 80% del territorio nacional sin comunicación por internet entonces eso no puede seguir sucediendo entonces esta empresa nueva del estado va a hacer lo opuesto que hacen las empresas privadas de telecomunicaciones qué hace una empresa privada de telecomunicaciones empieza del centro a la periferia nosotros vamos a empezar de la periferia al centro eso no significa cancelar ninguna concesión e impedir que todas las empresas puedan participar pero si nosotros no intervenimos se termina el sexenio y no van a tener internet los pueblos va a empezar a operar esperamos que el año próximo ya se está constituyendo la empresa ya hablé con los integrantes del consejo de comunicaciones de IFETEL para solicitar una vez que se tenga la empresa constituida la concesión y ya teniendo la empresa con la concesión vamos a utilizar toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad que llega a la mayoría de los pueblos de México entonces sobre esa infraestructura vamos a a trabajar además ya se tienen alrededor de 50 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y se está trabajando en el proyecto para avanzar con esa comunicación de fibra óptica y en lugares estratégicos además de la fibra óptica tener antenas para cubrir radios y dar la comunicación hasta los pueblos más pequeños ese es el plan nos vamos a apoyar en la Comisión Federal de Electricidad porque es la institución que tiene la mayor infraestructura pero además tiene a los trabajadores que son de primera para el mantenimiento de las líneas y para todo el servicio es una empresa importante esto va a ayudar mucho esta es una transformación imagínense que en todos los pueblos haya comunicación por internet que tengamos internet en las unidades médicas rurales en los hospitales en las escuelas en las plazas públicas les hablaba yo del Banco de Bienestar ¿cómo tenemos sucursales en pueblos apartados si no tenemos comunicación por internet? entonces es algo mucho mucho muy importante el que podamos llevar a cabo este plan y es un compromiso que ya hicimos bueno ¿mande? no no queda fuera nadie vamos a competir además esta empresa no es con fines de lucro es un servicio social es como la educación pública gratuita vamos a buscar este sacar los costos el ser una empresa sin fines de lucro no significa necesariamente perder es obtener los costos de operación sin ganancias claro que la ganancia es muchísimo si no se mide solo en dinero si se mide en cuanto a la importancia que va a tener para la comunicación para la salud para la educación para el desarrollo económico comercial para todo es que en ese 80% del territorio que no tiene internet está el potencial de México están los recursos naturales de México es la riqueza de la pobreza que siempre se ha despreciado entonces es un cambio y la plática con el fundador de Facebook fue muy buena y muy buenos términos y ellos ya tienen en México pues mucha presencia tienen como 60 millones de usuarios de acuerdo a lo que nos informaron y entre más comunicación tengamos mejor imagínense nuestros paisanos que tanto aportan a México los migrantes mexicanos están enviando 34 mil millones de dólares a sus familiares esas remesas son la principal fuente de ingresos del país y mucho de ese dinero llega a estos pueblos abandonados y les cuesta muchísimo la intermediación entonces crear un sistema de comunicación de internet que permita el que los familiares puedan recibir sus apoyos con baja intermediación entre otras cosas es importantísimo la misma comunicación de los familiares con nuestros paisanos en Estados Unidos eso es fundamental creo yo que por eso no funcionó la reforma en telecomunicaciones y terminó pues teniendo pocos beneficios porque no se planteó este tema como algo central el comunicar al país hay países bueno ahora que estamos viendo lo de Centroamérica tienen mejor comunicación que la nuestra hay un dato que avergüenza es más alto el salario mínimo pero considerablemente más alto el salario mínimo en Guatemala en Honduras y en El Salvador que en México si pero digo que pensaría cualquiera que son mejores los salarios en México no el salario mínimo en México a pesar de que aumentó 16% como nunca en 36 años ¿qué hicieron estos tecnócratas? ¿qué bueno hay para destacar? Ayúdenme a hacer la tarea saquemos lo bueno porque a lo mejor yo estoy muy influenciado no tanto no pero ahí si lo permite les damos este les damos este el audio completo bueno muchas gracias gracias